Muy buenas a todos, aquí es Painfury comentando, como ya sabéis echamos este A5 online y vengo a traeros una carrera en la que os va a servir de mucho, 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 más que nada lo que estéis empezando, ¿vale? ¿Para qué? Para poder desbloquear los cromados, los colores metalizados, los colores fuertes, los colores, bueno, todos los colores, todas las mejoras de vuestro coche, ¿cómo lo vamos a hacer? Se pueden con colores y con mejoras, todo se desbloqueará, ¿vale? Bueno, para no tener que andar buscando partidas que son de rally, partidas que son con reufo, partidas que son solo, esta es vuestra partida. Para poder desbloquear todo, lo primero que vamos a hacer es entrar en la partida y si la queremos hacer de rally, tiene que ser con unos amigos, pero si no la queremos hacer de rally y queremos primero desbloquear los cromados que tenemos que ganar 50 carreras, aquí es la sección, ¿vale? A hechas la partida, lo primero que vamos a hacer es salir, terminamos la partida y una vez que la terminamos podremos desbloquear todo lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque hecha partida, para desbloquear la pintura lo que hay que hacer es ganar partidas, para desbloquear los metalizados tenemos que ganar partidas de rally. Entonces jugáis con unos amigos a partidas de rally, lo podéis poner en partidas de rally, lo podéis poner en punto a punto y podéis desbloquear todo lo que queráis. En esta ocasión, Dax es locura, a eso la partida, tendréis las partidas en la descripción del Play 3 y de Xbox y su canal también, ¿vale? Así que nada, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, terminamos la partida, terminamos de punto a punto, ganamos 50 carreras. Una vez que ganemos 50 carreras, lo único que hay que hacer es coger ahora las de rally. Una vez que cojamos las de rally, lo único que tenemos que hacer es invitar a unos amigos, terminamos la partida de rally, yo gano 20, él gana 20, así, desbloqueamos todo, 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 chavales, sin ningún tipo de problema. Aquí tendréis como desbloquear pinturas, mejoras para vuestro vehículo y nada, lo único que tenemos que hacer, si nos ha gustado la partida, le damos a like, repetimos y lo que tenemos que hacer ahora es ganar 50 carreras para desbloquear los cromados. Una vez que desbloqueemos los cromados, lo único que haremos es poner partida de rally, invitamos a unos amigos, desbloqueamos también los metalizados. Una vez que desbloqueemos todo, podremos poder ir a los Santos Customs, podremos desbloquear todo, podremos ponerle nuevos colores a nuestros vehículos. Y nada, chavales, espero que os guste, si te ha gustado, dale a like, favorito, compártelo, comentar qué os ha parecido. Hasta la próxima, chavales, adiós. ¡Suscríbete al canal!